¡Gracias! 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 Corón de Santa Fe que forma y la siguiente manila es con la 1 Germán Montoya la saca en número 3 es la que vayas trema a los marnos para los jugadores ¡Noloquea! ¡Gracias! 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 De la cabeza, su mano va a ayudar, que seguiré con la guerra de la revancia. Matan los años, matan los jugadores, yo soy de la guerra 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 de la guerra. Matan los años, matan los jugadores, yo soy de la guerra 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 ¡Ven! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!